Hace ya un pequeño tiempo que hice un video aquí en el canal de Imanevsky sobre pues algunas sugerencias para tener un canal de dibujo. Bueno, me han llegado algunas otras preguntas al respecto, así que además de que, bueno, si no lo has visto voy a dejar aquí el link abajo al primer video que hice sobre el tema, pero en esta ocasión voy a darte algunas otras sugerencias muy puntuales, muy breves, que van a añadir un poquito a esto que habíamos platicado antes. Así que bueno, si esto interesa hacer un canal de tutoriales de dibujo, de enseñanza, de cómic, de manga, de cartoon o de speed painting o tal vez, no lo sé, any technique o lo que sea que tú quieras compartir relacionado a dibujo, pues bueno, espero que alguno de estos tips te pueda servir. Ten muy definido tu tema fundamental. Esto creo que es uno de los puntos más importantes a considerar, a recordar que siempre tengas muy claro un público objetivo, ¿sí? Yo por ejemplo empecé haciendo un poquito de todo sin saber o sin pretender, pues más que divertirme, la verdad es que para mí yo lo empecé a agarrar como un hobby. Sigue siéndolo, pero pues la verdad es que ya me siento, pues no sé, con la necesidad de hacer nuevos videos, queriendo mejorar, en fin, o sea, ya pasó, dejó de ser simplemente una afición y se volvió parte de mí esto del canal. Pero algo importante a considerar es que desde el principio sí busqué enfocarme a lo que me gustaba, sin pensarlo, sino que simplemente pues hacía tutoriales o videos de lo que me gustaba y me fui enfocando a lo que es el dibujo de caricatura, porque noté que había muy poquito de, precisamente, el dibujo cartoon. Y eso creo que es fundamental. Que tú vayas ubicando esa parte que a ti te gusta, no lo que la gente quiere ver, ¿sí? Si yo les dijera, la verdad es que el 90% de las personas que me contactan quieren que dibujen manga. Y la verdad es que a mí me encanta el manga, es súper fascina el anime, me divierte, me gusta. A veces haré tutoriales de manga y también de cómic americano, que también me encanta y me gusta. Pero quiero yo aportar algo a la comunidad. Y siento que hay canales muy buenos de manga. De hecho, les recomiendo mucho Waisogurin y les recomiendo al Gran Leomesa. Y les recomiendo a esta linda creadora que se llama Sara Conache. Que, bueno, ella hace más bien un dibujo tipo como Disney, tipo como Cartoon. Pero bueno, yo más bien como que pienso que es más enriquecedor cuando tú te enfocas a algo y ocupas tú tu propio espacio y tienes tú tu propia voz. Andar copiando lo que está de moda, simplemente para tener más vistas o para tener, no sé. O sea, si te gusta el manga y lo haces porque lo amas, maravilloso. Si te gusta el cómic americano y lo haces porque te súper encanta, adelante, hazlo de corazón, ¿sí? Yo también te sugeriría que, bueno, una vez que te hayas enfocado en un público específico, sí creo que sería muy bueno que tengas el mayor de los respetos por aquellas personas que van siguiendo tu canal. Y por lo mismo trata de trabajar lo más adecuadamente posible. Yo entiendo que muchas veces no hay las posibilidades como para que tengas todo un equipo de producción, pero es muy importante que tengas buen audio. Si no tienes buen audio, no tienes un buen micrófono o no tienes una buena cámara o algo así, entonces yo te sugeriría que mejor hagas algún canal donde estés dibujando, pero tal vez no hablando tanto, sino simplemente con música de fondo. YouTube, de hecho, nos pone a la disposición una gran galería de música que puedes utilizar sin problemas de copyright. Así que, pues, está ahí a tu disposición y, pues, bueno, pues, si no tienes la manera provisionalmente de poner un buen audio, entonces pon una buena música de fondo. Si no tienes una computadora para grabar algún proceso de cómo estás trabajando digitalmente, pues hazlo tradicional, hazlo a mano, pero siempre trata de que tu imagen sea nítida. Trata de que tu audio sea bueno y que tu imagen tenga buena iluminación, ¿sí? Para que logres esto, pues, simplemente es cuestión de creatividad. A veces es cuestión de que veas cuáles son los mejores momentos del día para grabar. En qué momentos hay mejor luz, en qué momentos hay menos gritos por donde uno vive, ¿no? Yo, por ejemplo, luego tengo que grabar los tutoriales, pues, en la noche, porque es cuando no hay ruido de vecinos y cuando me puedo concentrar tranquilamente y estar haciendo estos tutoriales, ¿no? Bueno, entonces, fíjate que yo en lo personal no tengo un equipo profesional de grabación, pero tengo un celular y una tableta, pues, que son buenos y que me permiten tener una buena calidad de video, me permiten tener una buena calidad de audio y, pues, bueno. Bueno, entonces, si tú quieres que tu canal vaya creciendo, pues, yo te sugiero que también tú le vayas poniendo cariño a tu canal. Bueno, eso está ligado al otro tema. Personaliza tu canal, ponle tu propio diseño, ponle tus propios dibujos. Oye, somos dibujantes, así que creo que no es más que le pongas tantito interés, que le pongas tu feeling, que le pongas tu touch y que vayas tuneando tu canal, poniéndole ese arte que tú quieres a el banner, a todo lo que significa tu avatar, tus miniaturas. Ponle cariño, ponle amor, ¿sí? Y diviértete con tu canal. No se trata de que se vuelva una carga, no se trata de que se vuelva pesado, no se trata tampoco de que lo hagas simplemente por tener followers. O sea, seguidores nada más porque sí, no sé, no le veo el sentido. Es maravilloso tener seguidores que son una comunidad dinámica, vibrante, que son amigos, que te comparten su buena vibra, que te mandan su apoyo, donde tú vas captando ese feedback, vas viendo si está sirviendo lo que les estás mandando, lo que estás publicando, lo que estás subiendo. Pero te repito, no te preocupes por un número ni una cifra, sino porque las personas les aportes algo de valor a sus vidas. Así como yo en su momento he aprendido tanto, tanto, tanto de YouTube. Curiosamente, no precisamente tal vez de dibujo, pero yo me he metido a aprender de muchísimas cosas. Me pongo a ver documentales, me pongo a ver conferencias, me pongo a ver tutoriales de cómo cocinar, me pongo a ver tutoriales de ciclismo, me pongo a ver tutoriales de guitarra. Muchísimas, por cierto, ahí les recomiendo Tano Longuitano. Les recomiendo tus clases de guitarra. Les recomiendo Chachi Guitar, que son buenísimos los Chachis. Tano es cuerda abierta. Quien le gusta la guitarra, pues bueno. ¿A qué me refiero? A que, de verdad, la gente te empieza a recomendar todo y te empiezan a ver, pero no porque tú estés, pues, como que, pues, no lo sé, este, forzando las cosas, sino que se dan de manera natural. Como les gusta lo que tú estás proponiendo, pues entonces lo comparten, se suscriben, les gusta, le ponen like. No te preocupes por los likes, no te afanes ni te enfoques a los suscripciones, ni tampoco estés persiguiendo seguidores, sino mejor trata de aportar algo de calidad. Dalo de corazón y créeme que así mismo va a regresar, ¿ok? Y bueno, un comentario, pues, también hay un poquito final de estos pequeños, esta serie de conceptos que creo que pueden aportar bastante a tu canal. Es que, como dibujantes, muchas veces, pues, no necesariamente somos muy buenos hablando, tal vez no somos como otros youtubers que, pues, se nos dé bastante la facilidad para estar platicando. Sé tú mismo, ¿sí? Sé tú mismo, sé tú misma. No te preocupes tanto por parecer a alguien que no eres. Pero al mismo tiempo, añadiendo a lo que dije antes en el primer video, sí te diría que ayuda bastante que vayas aprendiendo un poquito, no lo sé, tal vez tengas que aprender un poco de dicción. A mí me gusta la guitarra, entonces, pues, bueno, me ha ayudado la cuestión de cantar, me ha ayudado también, este, porque, pues, bueno, no sé, pero yo soy así como que, o era, muy tímido, este, y cuando empecé a aprender la música y todo eso, pues, obviamente que tienes que estar frente al público y tienes que cantar, o, bueno, al menos a mí me gusta cantar y tocar. Entonces, pues, bueno, eso me obligó, me obligó a romper un poquito esa barrera de miedo a los demás. Este, pero te digo, si tú eres dibujante, si tú eres ilustradora o ilustrador, te recomiendo que seas tú mismo, que seas tú misma, pero que también te fuerces un poco más, ¿sí? Si tú eres muy reservada, si eres muy reservado, entonces, fuérzate a ir afuera, fuérzate a salir al mundo. Si sea tu persona, sea original, no pretendas ser alguien que no eres, pero también te sugiero que en la medida de lo posible des ese paso, des ese paso al frente y que rompas con ese miedo a veces a platicar, a hablar frente a una cámara o a estar grabando tu voz. No te preocupes, hazlo una vez, hazlo otra vez, hazlo una tercera vez. ¿Cuántas veces sea necesario? No pasa nada que esto se va aprendiendo poco a poco sobre la marcha. Nadie nació sabiendo las cosas, sino que las fuimos aprendiendo poco a poco. Así que, pues es algo que yo te sugiero, que te recomiendo. No está de más que si tú lo ves necesario puedas aprender. También hay videos en YouTube sobre declamación o sobre voz o sobre cómo romper un poquito el miedo. A mí me ayudó la música, a mí me ayudó cantar y tocar guitarra y tocar en pubs y tocar en cafés, en bares, con amigos, aún en festivales. En fin, no sé, busca algo que te ayude a salir a perder el miedo un poquito. Bueno, y precisamente que este dibujo que nos sirvió para platicar sobre este blog de cómo armarte un canal de dibujo con la segunda parte de cómo armar un canal de dibujo, también nos puede servir para repasar. Así que aquí te muestro un poquito el making of, el detrás de las cámaras de cómo puedes hacer la ilustración. Entonces, pues bueno, si tú quieres hacer este mismo dibujo que hicimos en el tutorial, lo único que necesitas son lápices HB, 2B, rotuladores permanentes y listo. Estoy trabajando en papel marquilla, ¿ok? ¿Estás listo? Bueno, pues vamos allá. Lo primero es que marques tus formas geométricas, básicas y simples. Ya lo sabes, siempre lo hemos planteado. Ahora, yo te propongo algo. Hicimos en este caso un chico, ¿no? Con una expresión. Tú puedes ir variando ciertas cosas, ¿sí? No te quedes nada más con el tutorial. Te propongo, si tú quieres, ¿por qué no hacer el tutorial, pero también al mismo tiempo, ¿por qué no le varías la expresión? ¿O le varías el vestuario? ¿O qué tal si yo dibujé un chico, pero qué tal si tú dibujas una chica? ¿Sí? En la misma posición y todo. ¿Esto qué va a servir? Pues va a servir bastante a que los tutoriales te sirvan, sí como una referencia, pero que además tú le pongas tu propio toque. Como puedes ver, este es el esqueleto básico sobre el cual yo te recomiendo que sobre este esqueleto ya después tú hagas el terminado, ya sea con lápiz más definido, lápiz 2B, 4B, 6B, o que le pongas el acabado o la definición con rotuladores permanentes, con plumones, con marcadores, ¿sí? Nuevamente, trata de que tu ilustración sea muy suave el primer paso, que es el layout. Como puedes ver, yo casi no estoy remarcando. Solamente estoy delimitando las formas geométricas que forman la cámara, que forman a nuestro personaje, que marcan el escenario, ¿sí? Ok, bueno, esa es la base. Sobre esto tú puedes terminar. Y pues les quiero decir a todos que ya abrimos las inscripciones para el curso de caricatura Tune Online con el Dr. Ivanevsky. Es un curso muy completo, maravilloso. Te recomiendo que, pues, vayas apartando tus lugares porque ya hay muchos participantes que han hecho ahí su... Pues ya están anotados, ya tienen su lugar. El cupo es limitado porque queremos, y yo personalmente, le doy seguimiento a cada alumno, ¿sí? Veo sus avances semanales y les doy mi retroalimentación, mis observaciones a cada uno, ¿ok? Este curso es para quien esté empezando de cero, quien ya sabe un poquito, o quien ya tiene nivel pero quiere perfeccionar. Bueno, vemos muchísimos temas, vemos expresión corporal, personajes antropomórficos, animales, expresiones gestuales, dibujo de cuerpos, movimiento, dibujo de hombres, de mujeres, escenarios, perspectiva, de todo. Pero lo vemos poco a poco, al ritmo de cada uno, sin prisas. Cada persona, pues hay distintos módulos, el módulo básico, el intermedio, el avanzado. Y no hay prisa. Si alguien tiene que dedicarse mucho a un tema, ahí se queda hasta que lo tenga perfectamente comprendido. Si tú gustas más información, con mucho gusto te la doy en mi correo electrónico, mándame un correo electrónico, yo te reenvío toda la información en una presentación PDF bastante completa, para que no pierdas ningún detalle. Te repito, es a tu propio ritmo, puede ser que estés empezando, que ya tengas algo de conocimiento, o que seas avanzado y que quieras perfeccionar. Hay tres módulos, cada módulo es de 12 temas, cada tema es un vídeo completo, aproximadamente de una hora cada tutorial, y además de eso, tiene un PDF extra para que vayas practicando. Y te repito, con mi acompañamiento, que mi intención es que no sea un curso nada más de información, ya está solo, y arréglatelas, sino poder acompañar a cada uno de los participantes. Bueno, pues estás cordialmente invitado, estás cordialmente invitada, y pues bueno, todo el mes de diciembre y el mes de enero se estarán inscribiendo las personas, una vez que se cumpla con el límite, pues lo vamos a cerrar, y sería para mí un placer que participes. Recuerda que este curso, al igual que el canal de YouTube, simplemente tienen la intención de ayudarte a crecer como artista. Espero que sea de tu agrado. Y bueno, ahí está. Yo soy el Dr. Ivanevsky, recuérdalo, tu mejor dibujo es el próximo, si este canal te es de utilidad, compártelo, dale like, si te gustó y quieres pasárselo a algún amigo tuyo en tus redes sociales, adelante, este canal lo haces tú, y pues el contenido es en base a lo que ustedes van pidiendo, así que déjame tu comentario aquí abajo para próximos videos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!